La tarde de soñar, esperaba tanto en este momento de volver a esta cancha, de donde salí, lo que me dio todo. Y nada, demostrarle a la gente que estoy para jugar y al técnico, ¿no? Y por suerte se nos dio y pudimos conseguir un resultado importante que no hacía falta. Y creo que estuvo bien, en el primer tiempo por ahí estuve un poco desordenado, pero a la vez estuvimos bien parados. Y por el segundo tiempo creo que estuvimos parados bien en todas las líneas. Y por suerte llegamos a convertir el gol. Después, por suerte cuando entro recometen el penal y lo pudimos facturar. Nada de gracias después de que me quedo al penal y lo derro, ¿no? Y después al rato nos hacen el descuento y creo que sufrimos un poco. Pero no nada, se consiguió una victoria, creo que es importante y para seguir sumando y de cara a nombrar. Viste, es el mismo que estoy adentro por ahí siente que era para él, ¿no? Y bueno, se me siguió a agarrarla y mala suerte, ¿no? Creo que no atajó bien. Pero bueno, vamos a seguir laburando para no cometerse. Ojalá, ojalá, uno en la cabeza siempre tiene el poder de tirar, ¿no? Pero bueno, estamos al orden del técnico y lo que decide es él.